Uno de los criminales más buscados cayó luego de un enfrentamiento con el ejército y la policía federal. El GAFE, José Tiburcio Hernández, es considerado un criminal y narcotraficante de los más violentos. Fue trasladado a la PGR y el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo que era el provocador de la violencia y enfrentamientos en el corredor Matamoros-Vallehermoso-Río Bravo en Tamaulipas. Llegó a tener hasta ocho falsas identidades, lo que complicó las tareas de investigación e identificación de las fuerzas federales. Para La Crónica, Rosana Zavariz.